¿Qué es lo que estamos haciendo? Es un acto de ilegalidad, entonces el presidente está, me parece que, pues cayendo en una línea muy fina entre lo que está permitido y lo que no está permitido. Ya no es letra muerta, hoy fíjate, va la paridad de género y va en serio, justamente está en riesgo muchas candidaturas en presidencias municipales donde hay hombres que le han metido centavos a hacer sus campañitas. ¿Qué tal les va a tocar lo que va a hacer? Jesús es el grince, él por eso quiere que no haya nada esta temporada, pero bueno, yo soy fiel a la instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero él es ateo, él es ateo. No fiestas, no regalos. Pero ¿cómo está eso? El mayo decía, váyase con doña Pulanita, miren, abrácela, bésela y consuma. No fiestas, no regalos de amor. Ah, ya está cayendo el veíteo entonces. Lo único que le importa son los programas sociales, la política de impulso al turismo no hay, el deporte, cancelar obras no existen, en fin, no es una crítica, es una realidad. Los programas sociales se requieren, yo diría que sí, están bien, tampoco... Ah, sí, me beneficia a mí. El problema es que no sea nada más eso, sino que también se atienda a todos los demás. Nadie. Salir en defensa del caso, ni al delegado del seguro, ni nadie, diciendo que se está politizando el tema, porque el tema se politizó desde el momento en que se aceptó una candidata de un partido político ir al seguro social a testiguar un acto de esa naturaleza. Y donde ellos mismos, donde ellos mismos subieron las primeras imágenes. Por eso ahí viene la politización. Y donde es esto, ¿no? Ahora que no se quejen de la politización, pues ellos la provocaron. Ya, que era un proceso electoral, todo el mundo piensa que ese es un tema. A mí, por una parte, me da gusto, porque es evidente que como no tienen nada en mi contra, recurren a ese asunto que es estrictamente mediático y político, porque jurídicamente tampoco tienen nada en mi contra. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital, un gusto saludarlos. Bueno, ya es viernes, un viernes sabrosón, empezó fresco en la mañana con una lluviecilla. Y pues ya estamos aquí listos, preparados en el perchero, donde usted le cuelga todo, porque ya mi compañera Mariana Vivero Suárez, nuestro analista que no nos puede dejar abandonados jamás y de los jamases porque llueva o truene, aquí estamos frente a ustedes. Fernando Moreno Peña, muy buenas tardes, Fernando, Mariana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jesús, licenciado. Muy buenas tardes, Jesús, Mariana, y al público que nos sigue, nos oye, que nos distingue con su preferencia. Así es. Bueno, Fernando, pues hay muchísimos temas. Mariana, ¿por dónde empezamos? Así es. Bueno, pues primero queremos hacerles una invitación a todos los que nos están sintonizando a que interactuen con nosotros, que dejen saludos, comentarios, preguntas, que siempre y cuando no sean groserías, aquí le vamos a estar dando lectura. Comenzamos, licenciado don Jesús, con el tema del tercer aniversario de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, que pues bueno, se llevó a cabo una celebración en el Auditorio Nacional el día de ayer. ¿Qué hay de recuento de este festejo, dicen ellos, de gran celebración? Uno de los cuatro, creo que son cuatro informes al año, este es uno de ellos. ¿Qué podemos opinar al respecto? Bueno, el día de ayer el festejo tiene que ver con lo que sucedió hace tres años. Sí, el primero de julio, donde López Obrador obtuvo 30 millones de votos para llegar a la presidencia de la República. Entonces, lo que debemos en primer lugar dejar muy claro que se festejó el triunfo de hace tres años, si no fue el festejo por la elección del 21, el 6 de junio. Bueno, están festejándolo de hace tres años, cuando sacaron 30 millones de votos. Ahora en el 21, Morena sacó 16 millones de votos. Así es. Entonces, y la coalición en su conjunto sacaron 20.5 millones de votos contra 20.8 millones de votos que sacó la coalición Va por México. O sea que el pueblo chico, el pueblo bueno, el pueblo bueno se achicó, se achicó el pueblo bueno y reitero, festejaron o está festejando lo de hace tres años. Lo que vimos el día de ayer fue a un gobierno bailando y a un pueblo protestando, porque el pueblo no festejó, festejó Morena. Festejaron los funcionarios del gobierno. La gente sigue protestando en las calles por la falta de medicamentos, por la muerte de los niños de cáncer. Y la información que da AMAC, que es la entidad de apoyo a gente con cáncer, que es la más seria en el país, o una de las más serias, reporta 1.602 muertos, niños, por falta de medicamentos de cáncer. Entonces, el balance de este informe de los logros, pues, en materia de salud, 250.000 muertos por el COVID, entre ellos, además, 1.602 niños muertos por falta de medicamentos contra el cáncer. Y en mayo, el mes más violento de este gobierno, con un promedio de 100 asesinatos por día. En materia de economía, pues, ayer el Coneval, que es una institución oficial, dio a conocer que 14.5 millones más de pobres en lo que va de este sexenio. Entonces, por eso, festejaron lo que pasó hace tres años y no lo que está pasando actualmente. Además, no fue igual ese festejo que el festejo de tu cumpleaños, ¿eh? Nada que ver. Aquí sí hubo festejo y en grande, aunque no necesariamente salió en la mañanera, pero sí, Fernando Moreno Peña cumplió 60 y dijimos 68. ¿Estoy bien? Estás bien, es correcto. Así que, ya le van a mandar su vacuna nada más por ese hecho de haber logrado llegar a los 68 sin COVID. Bueno, yo sigo todavía sin que me llamen. No me han llamado aún. Estaré en espero todavía de que me llamen. O sea, ya van, creo que en los de 40. ¿Verdad? Entonces... No, ya bajó a 30, a los 30, ¿no? Está apenas el registro abierto para los de 30. Está abierto el de 30. A ver si ahí entramos, ¿no? Otra más. Lo que me va a llegar ya, de seguro, es la beca universal. La pensión. ¿Sí? Sí, porque ya... Es de 68. Es correcto. Ella era de los 65 en adelante y ahora es a los 68. Entonces, si es que me llega, pues la voy a donar a la carcerología. Entonces, ese es el compromiso que voy a asumir públicamente. Por hablarlo a la carcerología, que es donde en realidad se ocupa. Aquí en la carcerología no tienen ni hilos para suturar siquiera. Ni lo más... Sí, andan mal. Andan mal. Andan mal. Muy buen personal. Sí. Buenos recursos humanos, pero cero, cero insumos y cero medicamentos. En realidad es criminal y vergonzoso que un gobierno que dice que primero los pobres son los que más sufren en esta pandemia y en este gobierno. Primero los pobres, bueno, ha crecido el número de pobres, según el Coneval, en 14.5 millones más. Así estamos, en esas condiciones lamentables. Y ayer, en el festejo de lo que pasó hace tres años, corearon a la señora Cheuman, Claudia Cheuman, como la presidenta, presidenta. O sea, festejan el 18. El destape. Y anuncian el 24. Pero se les olvida festejar el 21 porque perdieron la Ciudad de México, perdieron la mayoría calificada en el Congreso que tenían, perdieron las clases medias, perdieron el voto de las mujeres, perdieron el voto de los médicos y perdieron los grandes centros urbanos. Entonces, del 18, brincan al 24, ya estamos en la asociación presidencial, adelantada, coreando a la señora Cheuman, a quien se le cayó durante su administración, la línea 12 del metro, y se le cayó a la ciudad desde el punto de vista electoral. Fíjate, Fernando, que destaca en el festejo de ayer, pues algunas situaciones. Por ejemplo, el presidente subraya que tiene el 72.4% de aceptación del pueblo. Todavía los mexicanos, según él dice, pues lo respaldan hasta el 72.4%. No obstante, le brinca gente que fue de él, Jesús Zambrano, perredista hoy día, y que de alguna manera, pues son gente contemporánea del presidente López Obrador. Y él le dijo, no mientas, señor presidente, el 72.4% de ciudadanos no avala su gobierno. O sea, lo desmiente, algo que pues no le veía yo mucho, mucha situación. Igual la señora Claudia, pues ya hoy salió a decir que definitivamente les agradece todas las muestras de apoyo y de cariño, pero que ella está empapada, metidaza en la chamba de la Ciudad de México. Y nada más dentro del mismo festejo te destacaría que Indira Vizcaíno fue la vocera oficial a nombre de todos los gobernadores morenistas, ganadores en este proceso electoral, y habló a su nombre dentro de este festejo que realizó Morena justamente ayer. Son de las cosas más destacadas que, pues al menos así lo manifiestan los medios. Pues bien, 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 bien este, por Indira que le tocó esa representación en el festejo, en la conversación del festejo de hace tres años, está muy bien. El presidente, de lo más destacado del festejo, o de lo más destacado del informe, es que él da a conocer su aprobación. Arriba del 70%, no dice qué encuestadora lo hizo, sino que son los datos que el presidente tiene, la gente tiene otros datos, y el resultado electoral refleja también otros datos. Pero yo sigo sosteniendo que el presidente tiene una aceptación buena, la gente le quiere, la gente le reconoce. Lo que está mal calificado es su gobierno. El tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema de la medicina, el tema de la salud, no tienen una valoración arriba del 50%, sino todo lo contrario. Y el presidente sí la tiene, arriba del 50%, quizás no en el 70%. Pero así como él tiene otros datos, cuando se ofrece también la gente tiene otros datos. La gente está esperando y los analistas políticos están esperando que dé a conocer quién hizo la encuesta, que lo aprueba. Y son dos cosas diferentes, una es la calificación y otra cosa es la aprobación. No es lo mismo calificación que aprobación. Pero yo creo que el presidente no miente, el presidente tiene una aprobación buena, aceptable y sobre todo muy aceptable para tan pocos resultados. Eso es lo que también mucha gente se pregunta, cómo hay buena aceptación del presidente y mala aceptación de su gobierno. El presidente ayer dijo, vamos a ver el tema del gas, porque ha subido mucho. Cuando él entró, el gas estaba a 550 pesos el cilindro, ahora está a 800. Dijo que iba a ver también el precio de la gasolina, la gasolina estaba a 18, ahora está a 22. El dólar estaba a 18, ahora está a 20 pesos. El 12% ha subido el dólar. La tortilla, cuando salió Peña Nieto, estaba a 18 pesos, ahora está a 22 pesos. Entonces, la inflación está casi en el 6%, lo cual es muy delicado. Y las masacres de los últimos días, pues nos dicen que hay una violencia imparable en el país. Sin embargo, bueno, el presidente en su informe de ayer, o de entierro, ¿se ayer o entierro? Ayer, ¿verdad? Señala que todo va... ¿Ayer? ¿Ayer en la mañana? En la mañana y sí, en la tarde fue el festejo. Señala que todo va muy bien, que México está en calma. ¿Sí? Entonces, este... ¿Hay de aquel que salga en la noche? A él le son favorables los números, a la gente no. El gobierno baila y festeja, la gente no, no bailan y festejan. Fíjense, licenciado, aquí tenemos dos comentarios. Uno de José Amador Contreras Torres nos dice, Sheinbaum perdió media Ciudad de México y todavía la elogian. Y también Tony Muñoz nos dice, AMLO el mejor presidente que ha tenido México. Preguntarle, licenciado, ¿usted ve o cree que Claudia Sheinbaum pueda ser presidenta en 2024? Bueno, lo lamentable para el presidente es de que ya se habla de candidatos para sucederlo. Si el presidente tuviera un amplio reconocimiento, a nadie se le ocurriría pensar en quién lo puede ya sustituir. La gente estaría pensando en el presidente. Claro. Es más, en prolongarle su mandato. La gente de Morena ya está pensando en quién lo va a sustituir. O sea, ellos son los que quieren que ya se vaya. Ellos son los que están promoviendo la revocación de mandato. Los que somos del PRI, del PAN, del PRD o de otros partidos. No queremos que haya revocación de mandato. Queremos que el presidente se quede y termine su periodo de gobierno. Entonces, esa es la gran diferencia. Quienes corearon ayer a la señora Sheinbaum eran los de Morena. Ya la quieren de presidenta. Entonces, si tenemos presidente querido, aprobado bien, adorado por la gente, ¿por qué están coreando ya a la señora Sheinbaum como presidenta? Yo creo que la van a nombrar presidenta del Comité de Reconstrucción de la Línea 12 del Metro. Y es correcto. Yo creo que a eso se referían. Sería correcto. Sería lo correcto. Sería presidenta del Comité. Porque ya ahora parece que el presidente del Comité de Reconstrucción ya no es ni siquiera ella, va a ser Slim, que ya dijo que se va a encargar de la reconstrucción de la línea que él construyó y que borró ni cuenta nueva y no hay nada que lamentar. O sea, como que si los 26 muertos no existieron. Y en realidad son pocos los 26 muertos comparados con los niños, que son 1.602 muertos. Y se hicieron toda una campaña mediática y de odio y de reprobación por los 43 de Ayotzinapa. O sea, aquí van 1.602 niños que murieron. Que no tuvieron quien le diera el medicamento porque hubo quien se los quitó. Y ahí entra el doctor Muerte, que es el doctor Gatell, insensible, mentiroso, engañador, que ha engañado al presidente y lo ha comprometido en temas muy puntuales, como es el tema de la pandemia. Pues lo máximo fue este, últimas declaraciones, ¿no? Donde, pues casi, casi, no les dice terroristas, pero poquito faltó. En lugar de terroristas les dijo golpistas. Acusa de golpistas a los... A todos los enfermos de cáncer. A parte de los niños enfermos de cáncer, ¿no? No, y no nomás los niños, Fernando. Hay gente mayor que también. Bien, ellos tal vez no los vemos en las manifestaciones por su condición de enfermedad, pero también hay... Bueno, él dice que nomás son 20. Porque son los que andan en las manifestaciones. Aquí en Colima. Nada más en Colima. Son más de 20. Sí. Pues no salen a la calle porque, bueno, pues no... No quieren agravar su situación de la falta de medicamentos con exponerse al clima o a una infección al andar en la protesta, pero en realidad es vergonzoso y es lamentable. Es criminal de parte del doctor Gatell lo que ha estado haciendo. Y es un estorbo para el presidente, es una carga para el presidente. Por eso el presidente no lo secundó ahora con lo que dijo. El presidente dijo que los padres de familia están en todo su derecho. Y el presidente aceptó que hay desabasto. Estamos a 30 meses del gobierno en que no se ha logrado abastecer los medicamentos. Aquí el gobernador ya salió a decir también que va a protestar o a gestionar ante el gobierno federal por la falta de medicamentos para el cáncer. O sea, la pregunta es por qué no los han comprado. Se están invirtiendo hasta 500 millones en remodelar campos de béisbol. Tres. Se van a gastar 550 millones en una consulta que no tiene ninguna finalidad. Me parece en realidad criminal lo que están haciendo. Sí, lo que están haciendo. Pero bueno, bailan y festejan. Exacto. Quiere decir que les está yendo bien. Exacto. Tenemos por aquí algunos comentarios. Roberto Angulo Padilla, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña. Car, Eli, muchas felicidades por su cumpleaños. Gracias. Vanessa Hernández, saludos al licenciado y un abrazo de felicitación por su pasado cumpleaños. Gracias. Zuli BL, buenas tardes, saludos afectuosos, licenciado Fernando Moreno Peña. Mónica Orozco, excelente tarde para todos en el programa. Un placer escuchar al mejor analista político. Le envío un fraternal saludo. En la Ciudad de México, muy malos comentarios. De viva voz de la gente en contra del gobierno de AMLO y de la jefa de gobierno. Bueno, Lisbeth Díaz nos dice, ¿por qué no hablan del tema de seguridad aquí en Colima? ¿Eso también es preocupante o también es culpa del presidente? Bueno, el presidente cada que viene a Colima reconoce la inseguridad que hay en Colima y la tribuye a Manzanillo. Y el tema de Manzanillo tiene referencia al puerto y el puerto es federal y así lo ha reconocido el presidente. Coincidimos, coincidimos, la inseguridad en Colima es alta. ¿Y la Guardia Nacional, Fernando, no venía a ser justamente el ingrediente, la herramienta para sofocar la inseguridad en el país? ¿Aquí en Colima qué ha pasado? La Guardia Nacional está en proceso de consolidación y de construcción. Empezó con cerca de 70 mil y ahorita creo que anda en cerca de 100 mil. Pero 26 o 27 mil de ellos están en el tema migratorio, en la frontera sur y en la frontera norte, ayudando en temas de migración de acuerdo con los dictados de la política norteamericana que no quiere que los indocumentados pasen a Estados Unidos, que están detenidos en la frontera sur o en la frontera norte. Y entonces un tercio casi de la Guardia Nacional está ocupada en eso. Y cerca de 10, 12 mil están ocupados en cuidar las vacunas. Yo no creo que nadie se vaya a robar una vacuna, pero también a la Guardia Nacional en los temas de la vacunación también. Entonces casi la mitad de Estados están ocupando en otro tipo de tareas. Pero bueno, la Guardia Nacional va en proceso de consolidación. Se cree que con la iniciativa del presidente en el 24, en el 23 que va a mandar una iniciativa para que forme parte de la Sedena, termine la consolidación de la Guardia Nacional. Aunque ya los norteamericanos ya de ayer anunciaron un apoyo muy importante en millones de dólares en materia de seguridad, con la única condición de que no sean destinados a militarizar la seguridad pública. Ya los norteamericanos ya pusieron una condición para apoyar a México en materia de seguridad, con el condicionante de que no se militarice la seguridad. Yo en lo particular creo que dada la inseguridad que hay en el país y que no es culpa del pasado, es en el presente. Entonces cuando hay inseguridad, los soldados o los militares son muy, muy necesarios en el apoyo al gobierno en materia de seguridad. Yo sí estoy de acuerdo en que los soldados participen en estas circunstancias de gran inseguridad que hay en el país. Yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor de que los soldados auxilien, pero que auxilien a los civiles, que le apoyen a las policías locales y a las policías municipales. Porque vamos a concluir con una Guardia Nacional, pero con una disminución de las policías locales y municipales a quienes le faltan recursos, a quienes no están capacitados, a quienes no tienen buenos sueldos, a quienes no tienen armamento, a quienes no tienen capacitación y en muchos casos a quienes están también infiltradas. Entonces, a la par de que vamos a consolidar una policía nacional a través de la Guardia, debemos de consolidar las policías locales y las municipales. De alguna manera, hay 400 mil elementos en las policías municipales y locales que no tienen una capacitación adecuada, no tienen un salario adecuado, ni tienen las prestaciones adecuadas que les permitan dedicarse de lleno a las tareas de la seguridad. Está bien construir un sistema nacional, pero debemos de a la par fortalecer el sistema municipal y el sistema estatal de seguridad. Eso es fundamental. Sin embargo, los fondos y los recursos para apoyar a la seguridad local, el portamón que se le llamaba antes y otros fondos de seguridad, fueron cancelados. Entonces, sí tenemos un gran déficit. Porque nos vamos quizás a quedar con una buena Guardia Nacional, pero sin policías locales que le ayuden, que se complementen y estén fundamentalmente en la labor preventiva. Porque el robo de casas aumenta a diario. Y el robo de casas no lo va a evitar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es para cuidar instalaciones estratégicas, para actuar en condiciones de alta peligrosidad, pero la seguridad del día a día, los robos, la labor preventiva, la prevención de la Comisión de Hechos Delictivos, se requiere que las policías locales y municipales estén fortalecidas. A ver, Fernando, tenemos... La Guardia Nacional se va a ir consolidando, pero... ¿Sí? Pero tenemos que aguantar de aquí a que se consolide. ¿No se oye? Sí, cómo no. Tenemos una pregunta por acá, nos dicen, en la clasificación... Pues sí, mientras... En la clasificación, ¿qué ha hecho el presidente, Fifi, es clase media y Chairos, en qué clase está Fernando Moreno? ¿Qué somos? ¿Clase medieros o no? Le decía que tengo una crisis yo existencial. Ya lo sé. No sé qué soy, porque... El presidente ha clasificado, en lo general, al país en dos... Dos rubros, los Fifi y los Chairos. Los Chairos son los que lo apoyan y los Fifi los que no lo apoyan. Yo definitivamente no me considero Chairo. Y dije, entonces, si no soy Chairo por exclusión, seré Fifi. Sí, pero el presidente acaba de dar a conocer que para ser Fifi se requiere tener un capital de 500 millones de dólares, cuando menos. Entonces, no que por ahí tampoco. ¿No? Y el Fifi es el sabelotodo, es el que es heredero de los asesinos de Madero, de los que trajeron a Maximiliano a México, de los que se aliaron con Cortés para que venciera a los aztecas. Entonces, no me considero herederos de esos. Entonces, no soy Fifi, no soy Chairo. Entonces, yo dije, bueno, me ubico en la clase media, pero luego el presidente dice, la clase media son los enemigos de México, son los traidores a la patria, son los conservadores, son los que no quieren a los pobres, son los que no votaron por Morena. Entonces, digo, a ver, entonces, si tampoco soy clase media, si no soy Fifi, si no soy Chairo, Aspiracionista, ahí calificas. En esta cuarta transformación, puedo ser aspiracionista, pero el presidente condena a los aspiracionistas, entonces soy un condenado desde la mañanera, porque aspiro a que mis hijos tengan una mejor preparación académica que yo, que tengan un mejor nivel de vida, y que mis nietos también tengan mejores condiciones, que vivan en una sociedad más segura, con más medicamentos, con mayor crecimiento económico. Soy un aspiracionista iluso, que aspiro en un gobierno equivocado. Estoy entonces viviendo una etapa de confusión sobre quién soy en la cuarta transformación, de acuerdo con las clasificaciones que el presidente hace. Habrá que pedirle una reclasificación, porque la verdad sí, nos deja en medio a mucha, pues a mucha parte de la sociedad, porque sí ya, no somos ni de aquí ni de allá, y los de medio desaparecen, pues cómo pues, ¿de qué está usando? Pero podemos aspirar, si aspirar no es pecado, que es lo que yo creo, aunque el presidente dice que aspirar es ambición, y aspirar es egoísmo, y aspirar es estar en contra de los pobres, que cada quien se debe conformar con lo que tiene, que debemos de vivir, como lo señalan las religiones, aceptar el destino y la situación actual que uno tiene en esta vida, que la buena vendrá cuando uno fallezca, allá es cuando viviremos en el reino de la felicidad y de la holgura, que aquí con un par de zapatos se puede, ya no se puede que con un bocho, porque ya los bochos ya no los producen, pero se puede con un par de zapatos vivir, y no tener títulos universitarios, porque son títulos nobiliarios, lo único que sirven es para escalar socialmente a costa de los de abajo, no sé si me espero a que el presidente construya la nueva clase media, que dijo que anunció que va a producir, su gobierno va a producir una clase media nueva, no sé si ya comprarían las máquinas, o en qué país las compraron para producir la nueva clase media solidaria, generosa, patriota, y amante de la 4T, y yo creo que habrá que estar al pendiente para que, o nos transforman, o nos reconstruyen, o a ver qué hacemos en ese proceso, de la nueva clase media que está anunciada, pero para mientras, la clase media está disminuyendo, y hay 14.5 nuevos pobres en el país, está creciendo la gente en pobreza, que significa que la clase media baja, está bajando, está bajando, y está creciendo la clase, los pobres, en cuanto a sus aspiraciones, oye, vamos a llegar entonces al equilibrio, ¿no? Pobres, y, no, pues clase media ya no, entonces pobres, y, y ricos, ya no hay, ya no hay equilibrio, porque, este, ya según publicó el exceso de las ocho columnas el día de ayer, ya estamos cerca de los 70 millones de, de pobres, pues clase, José Luis Gallardo dice, buenas y lluvias tardes, siempre un privilegio escucharle, y aprender de política, soy un aspiracionista empedernido, nos dice José Luis Gallardo, un saludo amigo José Luis Gallardo, aspiracionista empedernido, es un, es un condenado de la mañanera, exacto, más que nada, es un rechazado de la 4T, es un mal visto, este, por, por este, los que están en contra de, de las aspiraciones de la gente, por aspiracionistas hay vacunas, por aspiracionistas la gente, puede ir a la luna, por aspiracionistas, hay un desarrollo tecnológico, por aspiracionistas, hay internet, por aspiracionistas, hay teléfonos celulares, hay, todo un crecimiento digital, por aspiracionistas, la gente pasó, de un promedio de vida, de 55 años, hace 40 años, ahora que la gente viva, en promedio 76, 78 años, por aspiracionistas, hay, desarrollo científico, y tecnológico, por aspiracionistas, hay universidades, bueno, por aspiracionistas, hay, hay, este, hay riqueza, hay bienestar, entonces, el condenar, o rechazar, o ver mal, que alguien se supere, el que alguien, logre escalar socialmente, pues, no habla bien, de quienes hacen, señalamientos, o desdeña, aquellos que quieren, ser mejores, yo lo he dicho, en mi caso, mis padres, no fueron a la universidad, yo pude ir a la universidad, y pude tener, un estudio de licenciatura, mis hijos, no únicamente fueron a la universidad, pudieron ya tener, estudios de posgrado, la generación que viene de ellos, tendrá, mejores oportunidades, de especializarse, y de ser mejores, entonces, eso no, no es negativo, no es negativo, y yo creo que, que es una condena, muy amplia, a grandes sectores, de la población, a quienes se culpa, y se acusa, de no haber, de no haber votado, por Morena, en la elección, el presidente, el presidente habla, de que hay una conspiración, de que hay todo un plan, diseñado, en contra de su gobierno, y no es así, no es así, en la Ciudad de México, hay explicaciones muy claras, por qué, la gente votó en contra de Morena, la Ciudad de México, es donde más muertos hubo por COVID, o hay por COVID actualmente, donde más niños de cáncer han fallecido, donde cerraron más negocios, donde más gente se quedó desempleada, donde hay más robos domiciliarios, entonces, esas son las razones, por las que la gente, no les dio el voto, no porque haya una conspiración, en contra del presidente, esa es la verdad, y en Colima, igual, en Colima, igual, en la capital, en la villa, en Comala, en Cuauhtémoc, hay también programas sociales, no es que no se reparta, sin embargo, aún pese a los programas sociales, se reparten, casi la mitad de la población de Colima, votó en contra, o más de la mitad de Colima, porque quien gana la gubernatura, la gana con el 33% de los votos, quiere decir que el 67% de los votantes, no votaron por Morena, y eso, pues no es una minoría, es una mayoría, que la dispersión del voto, en varios candidatos, llevó al triunfo, alguien con el 33%, en cierto, ganaron la elección, y no pierde validez, tiene una validez plena, que haya ganado la elección, pero, también hay una realidad, de que, nadie había ganado, por tan poco porcentaje, como es el 33% de los votos, todos los gobernadores anteriores, habían ganado, arriba del 40% de la votación, aquí mismo en Colima, la votación a favor de Morena, se cayó, definitivamente, entonces, si el presidente, y su equipo, no reflexionan, y corrigen, de que no hay una conspiración, en contra de ellos, de que no hay, un grupo conservador, de malos mexicanos, sino que hay, malas políticas públicas, implementadas, que la gente, les va perdiendo la confianza, pues, van a, van a seguir, de malos mexicanos, si estamos, oye Fernando, estábamos viendo, que ahora, con, con el brote, que ha dado, más bien, con el interés, en las protestas, por todos lados, de la falta, de medicamentos, contra el cáncer, y de otros medicamentos, no necesariamente, nada más puros del cáncer, sino de otros medicamentos, el desabasto, que, pudiera poner, al frente, al insabi, se llama, al insabi, fracasado, totalmente, y ya se habla, de sumar, a las tres instituciones, que en este, serían hasta cuatro, esa situación, vendrá, a dejar ya de lado, el tema del COVID, donde, están, siendo contagiados, los jóvenes, de 18 a 29 años, y de 30 a 39 años, está ahorita, ahí focalizado, los contagios, entonces, una cosa, no, no va a enredar, la otra, está focalizado, ahorita, el contagio, en los jóvenes, porque son los que, no están vacunados, sí, esa es la, la ventaja, y porque, de alguna manera, la gente grande, y los familiares, los cuidan, y se cuidan, el tema es ese, que, que se está acreditando, que los jóvenes, también se contagian, y el repunte, va orientado, precisamente, a esa, a ese grupo, de la población, yo no veo posible, y no va a ser posible, que unan, el seguro, el Issste, y salubridad, y no lo podrán hacer, por, un tema muy, muy elemental, el tema de las pensiones, por ejemplo, tienen un sistema pensionario, eh, diferente, ¿sí? entonces, no van a, no lo van a, hacer, porque es muy, muy difícil, unificar el sistema pensionario, eh, lo que debería de hacerse, es que, si tú, tienes seguro social, y está saturado, el seguro, deberías, de ir al Issste, y te deberían, de atender, si, está, saturado, aquí, el hospital regional, y hay una cama, desocupada, en el Issste, te deberían, de atender, eso es lo que, se debe, de, de, de hacer, antes, tú tenías, un boleto de avión, no encontrabas, lugar, o, se perdías el vuelo, de Aeroméxico, con el mismo boleto, viajabas en Mexicana, si, luego las aerolíneas, tenían una cámara de compensación, y se cobraban, cuantos boletos tienes tú, cuantos tengo yo, cuantos espacios, se ocuparon, tus boletos, y cuantos se ocuparon, con los míos, y se liquidaban, si, ahora, ahora, este, si está saturado el Issste, y hay lugar, en el seguro social, pues, te deberían de atender, pero, no, están igual, de entrada, te preguntan, si estás afiliado, si no estás afiliado, te rechazan, aunque haya lugar, sí, entonces, en ese sentido, sí puede haber, una unidad, una unidad, o sea, una unión, para la atención, de urgencia, o para la atención, de la salud, pero, para el sistema, social, en lo general, no se puede, por el tema, de las pensiones, sería imposible, pero la atención médica, sí te la pueden dar, de esa manera, ¿verdad? Porque, tú, para, para votar, pues, te piden tu credencial, de elector, o sea, acreditas ser ciudadano, y votas, ¿sí? ¿sí? Si tú, acreditas ser ciudadano, te deberían de atender, en cualquier hospital, o clínica, pública, pero no, aparte, de que acreditas, que eres un ciudadano, que es, que es un padecimiento, te piden, que estés afiliado, para atenderte, la atención, te la tienen que dar, en las clínicas públicas, estés, o no estés afiliado, está claro, que así debe ser, bueno, algún día será, pero ahorita no. Tenemos un sistema de salud, que lo quebraron, tenemos un sistema de salud, que lo quebraron, al desaparecer el seguro popular, y quitarle el fondo de gastos catastróficos, ya de entrada, a la gente que no tiene seguro social, y que no tiene Issste, pues, se quedó volando, ¿verdad? Porque el Insabi, no ha funcionado, como debería de funcionar, ¿sí? El sistema de, el tema de los, del abasto de los medicamentos, tiene otro origen, no es por la desaparición del, del seguro popular, es que desaparecieron, la forma en que venían comprando los medicamentos, dejaron de comprarlos, o lo venían haciendo, argumentando que había corrupción en las compras, entonces ahora, la corrupción sigue, y no hay medicamentos, antes decían que había corrupción, pero había medicamentos, no se justifica, no se justifica, querer evitar la corrupción, a costa, de que mueran niños, por no tener medicamentos, me atrevo, a decir, que es más tolerable, me atrevo a decir, en esa comparación, que es más tolerable, la corrupción, a que mueran niños, por falta de medicamentos, bueno, la corrupción, la corrupción, la puedes perseguir, la puedes investigar, y los puedes castigar, pero cómo le devuelven la vida, a un niño, que por el pretexto, de la corrupción, no compraron los medicamentos, que ocupaba, para vivir, eso, no tiene explicación, ni tiene justificación, alguna, cómo desviaron la atención, de la falta de medicamentos, porque dijeron, el día 26 de junio, estarán los medicamentos, para el cáncer, no estuvieron, y cómo, cómo lo justificaron, que no estuvieron, distrajeron a la gente, con la estúpida declaración, del doctor Gatell, de que era un movimiento, golpista, en contra del presidente, no, es un movimiento criminal, en contra de los niños, no en contra del presidente, así de sencillo, entonces, desviaron la atención, con las declaraciones de Gatell, y todos, nos fuimos con la finta, y hablamos del doctor Gatell, de sus estúpidas declaraciones, y se tapó, el incumplimiento, de que las vacunas, llegaran, las vacunas, llegaron, perdón, los medicamentos, para el cáncer, llegaron, pues sí, pero no tienen, un sistema de distribución, ya se reportó, que están almacenados, entonces, eso es criminal, una tras otra, eso es criminal, una tras otra, definitivo, Mariana, tenemos por aquí, algunos comentarios, Dolores Reguera, nos dice, saludos a los tres, un mega abrazo, por su cumpleaños, al licenciado Fernando, el mejor analista político, que tiene Colima, y nos pone, post data, Alic, ya se vacunó, y Alfonso Hernández, yo lo único, que hay de Canadá, es de Canadá, de Canadá, de Canadá, de Canadá, soy de los elegidos, güey, quizás, quizás cuando deje, estar en el pensiero, me van a llamar, definitivamente, bueno, Alfonso Hernández Ochoa, nos dice, es triste ver, un servidor público, como Gater, con esa visión, retrógrada, e insensible, y sobre todo, irresponsable, donde está en juego, la vida de niños, Ana Gabriela García, nos dice, buenas tardes, saludos a todos, en especial, al licenciado Fernando Moreno Peña, que Dios, lo bendiga, y le dé mucha salud, Gloria Luz Meneses, buenas tardes, un cordial saludo, para el licenciado Fernando, Helen Rodríguez, mientras investigan, a qué rango pertenecen, yo les mando, un afectuoso saludo, deseándoles, una linda tarde, a todos los integrantes, del programa, felicidades, licenciado, por sus acertados comentarios, María Olivia Salazar, nos dice, buenas tardes, saludos al licenciado Fernando Moreno, saludos, Margarita Padilla, estimado licenciado, comentar, que en la nueva conformación, del Congreso del Estado de Colima, los dos bandos, pretenderán atraer a sus filas, a cuatro mujeres, de cuatro partidos diferentes, para lograr mayoría, con pena, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿cómo dice? En la nueva conformación del Congreso del Estado de Colima, los dos bandos, pretenderán atraer a sus filas, a cuatro mujeres, de cuatro partidos diferentes, para lograr mayoría, con pena, creo que quienes negociarán esto, son los hombres que controlan estos partidos, ¿usted qué opina? Bueno, a ver, va a haber, en la mayoría, de los 16 distintos de mayoría, va a haber ocho hombres y ocho mujeres, ¿qué está parejo? Ahí hay paridad, está, está parejo, de los nueve, lorinominales, se repartieron, este, creo que son cinco hombres, y cuatro mujeres, entonces va a haber en el Congreso, doce mujeres, no cuatro, ocho de mayoría, y cuatro pluris, y hay, trece hombres, ocho de mayoría, y cinco pluris, o sea, pero no va a ser únicamente, cómo se atrae, al grupo de mujeres, a conformar un bloque, sino también, esos son a los hombres, porque, valen y pesan igual, en el Congreso, ¿sí? Morena, tiene nueve diputados, y diputadas, y el panal, que va aliado con ellos, tiene, tiene, este, dos, entonces, tienen once, de veinticinco, Morena va a tratar, de construir una mayoría, y eso es válido, y es lógico, ¿sí? tendrá que buscar, para ser una mayoría, eh, absoluta, buscar dos diputados más, para tener trece, que es la mitad más uno, y tendrá, que, buscar, seis diputados, o diputadas, para concretar la mayoría, calificada, y así poder reformar, la constitución, entonces, de entrada, Morena, y su aliado el panal, no tienen mayoría, para planificar la constitución, y no tienen mayoría, para nombrar, un nuevo fiscal, una nueva, un nuevo director, o presidente, de los AFIC, de los órganos fiscalizadores, no tienen mayoría, para nombrar, este, ciertos funcionarios, que son nombrados, por mayoría calificada, en el congreso, tendrán que negociar, tendrán que pactar, porque no arrasaron, en la conformación, del poder, legislativo, y para modificar, la constitución, también, se ocupa, tener seis, presidentes municipales, o presidentas, ¿sí? porque una vez, que se logra, la mayoría calificada, en el congreso, o sea, 17, de 25 son, se puede modificar, la constitución, pero para que sea válida, se tiene que someter, a la aprobación, de la mitad, más uno, de los alcaldes, que serían seis, la mitad son cinco, más uno son seis, y Morena, ganó, únicamente, el ayuntamiento, de Armería, el de, Ujimaclán, el de Tecomán, y el de Manzanillo, o sea, tiene cuatro, no tiene los seis, para modificar, en un momento, toda la constitución, tendrá que convencer, a dos, ¿sí? Esos dos, puede ser, el Iztlahuacán, que es de, es de, el de Social, que se eligió, con una gran, gran votación, sacó el PES, otro es el del Verde, en Minamitlán, en Marcilli, y, tres, que son del PRI, Colima, Villa de Álvarez, y Cuauhtémoc, y uno del PAN, que es de la coalición, que es el de Comala, entonces, no va a ser sencillo, el armar los blocos, no es, ni tampoco es, como, como jalan a cuatro mujeres, va a haber doce mujeres, no cuatro, ¿sí? En el PT, hay una mujer, en el Verde, hay una mujer, que va a la número uno, en el Partido, en el Partido, en la Villa, y la cosa de Felipe Cruz, son, ahí son ya dos, la del Movimiento Ciudadano, pues, dentro también del PRI, y si no, tercera mujer, y hay una, cuarta mujer, que, que debe ser, creo yo, del, no, la del PES, la del PES, que, 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 es la, la cuarta, la cuarta pluri, pero, además de esas cuatro pluris, mujeres, hay otras ocho, de mayoría. Ya sí. Entonces, bueno, el, el, el Ejecutivo, o en cualquier Estado, en cualquier época, trata siempre de construir una mayoría. Entonces, al momento, no la tienen, no tienen los trece. Aquí dicen que el PT se valía, es mujer la del PT, hay quien dice que el verde se va a aliar, porque los nacionales van juntos, pero en los locales no fueron juntos, pelearon la gubernatura por separado, el PT la peleó por separado, y la peleó por separado el verde. O sea, serán los buenos oficios políticos, de, de quien vaya a gobernar el Estado, quien logre convencer, a los hombres y las mujeres, que no son parte de los once, que actualmente tiene Morena y el Banal, para ir construyendo una mayoría, de trece, para aprobar cualquier ley, o de diecisiete, para modificar la Constitución, y para hacer el nombramiento. Eso lo iremos viendo. Exacto. Oye, aquí nos están preguntando, que por qué, nadie está hablando, de lo que pasa en Canadá, y qué está pasando en Canadá, bueno pues, que sé que me... Incendiaron algunas iglesias, debido a que encontraron, fosas, con cuerpos de niños, recordemos que hace ya... Descendencia indígena. Descendencia indígena, setecientos y tantos. Estos lo eran tomados, por la iglesia, para educarlos, entre comillas, dentro de toda la cuestión religiosa, pues bueno, estos son los hallazgos, que han encontrado. Y se hizo el, bueno, el gran escándalo mundial, por los incendios, que se provocaron ahí, en protesta justamente, la celebración del Día de Canadá, se convirtió, a ver, bájale tantito, se convirtió, al revés, al revés. Sí, encontraron restos de niños indígenas. Exacto. Se convirtió en una jornada de luto, ante el hallazgo reciente, de tumbas de niños indígenas. Esto ocurre en Canadá. Ahora, no son, no son pues, recientes, son... No, son ya, de muchos, de muchos años. Lo reciente es el incendio, en un pozo de Pemex, de los más grandes, de los, de mayor... Es además una plataforma, a la que, pues hoy hubo declaraciones, pero todavía no las, no las subimos, ¿verdad? Siguiendo con el tema de Canadá, ahí se ha armado todo un rechazo a los ingleses. Ese es el tema. Exactamente. Ese es el tema, pero bueno, este, eso es condenable, que esas cosas hayan sucedido. No creo que, que si esos despropósitos sucedieron, ahora, a causa de esos despropósitos, y esos excesos condenables, tengas una conducta incendiaria. Entonces, quienes cometieron esos excesos en aquel tiempo, ¿verdad? Pues van a ser similares a los que están cometiendo estos excesos en estos tiempos. Yo creo que debe haber una condena, debe haber un rechazo, pero no caer tampoco en actos violentos, en excesos, para condenar actos violentos. Exacto. De eso se trata, amigo, que nos estabas preguntando respecto a Canadá. Efectivamente, está ya en redes, y en, pues, dándole la vuelta al mundo, esta noticia. Fernando, ¿se está tardando, o está en su tiempo, los dictámenes finales, del Tribunal Electoral del Estado, para todas las impugnaciones, y demás, que se estuvieron, interponiendo? Bueno, yo he comentado, que en el caso de la gubernatura, cuando se impugnó la de Gustavo Vázquez, la resolución del Tribunal, fue en octubre, octubre 28. Entonces, los tiempos son amplios, no son breves. Lo que tienes tú, es un tiempo breve, de cuatro días, para impugnar. Sí, Pero una vez impugnada, los tiempos son más amplios, para que el Tribunal resuelva. Eso no hay duda, de que, no estén siendo, los tiempos, ya, urgentes, ¿no? O sea, no es de camisa de fuerza, pues. No, no, a ver, ya se hicieron, ya se hizo el reparto, de las, de los regidores plurinominales. Sí. Sin embargo, si alguna, si algún ayuntamiento, se cae, en una impugnación, sí, pues tendría que haber una recomposición, de los propios públicos, en el municipio, de referencia, que sea, ya se entregaron, porque ya hay, un dictamen de mayoría, quien ganó la elección. Sí. Estamos ahora entrando, es a la calificación de la elección. No hay ninguna duda, por ejemplo, de que, en, Armería, ganó la elección, por el número de votos, que registró, el órgano electoral, en Morena, en el municipio. Pero hay un cuestionamiento, sobre la calidad, de esos votos. Chevio, Eusebio, que fue diputado, y que ahora fue contendiente, y que quedó en segundo lugar, en el recuento, llegó al recuento, con casi 400 votos, en contra, y después del recuento, creo que quedaron 50 y tantos votos, en contra, bajó, y él, alega, que en dos o tres casillas, votos nulos, la autoridad electoral, no los quiso, con computar, que le corresponden a él, entonces, esa es una causa, de una impugnación, sin embargo, ya, el órgano electoral, en función de la, constancia de la mayoría, que le pegó a Morena, dice, Chevio, será regidor, ¿sí? Ya, ya le, le adjudicaron esa categoría, si logra, revertir, el resultado, el resultado, este, pues, quien tendrá, los regidores, pluridominales, será Morena, y Chevio, será alcalde, aunque se haya, aunque se haya hecho, un reparto, no, no es un reparto, definitivo, sino condicionado, al resultado final, de la calificación, de la elección, y lo mismo pasa, el Tecomán, de Thecomán, no hay duda, que numéricamente, Elías Lozano, tuvo un número mayor, de votos, lo que están impugnando, varios partidos, fuerza por México, el PAN y el PRI, es que, esos votos, los obtuvo, sin haber pedido, licencia al Congreso, perdón, al Cabildo, al Cabildo, sí, se siguió como presidente municipal, siguió como presidente municipal, no se separó del cargo, la de Manzanillo, por ejemplo, se separó del cargo, entonces, eso es lo que están cuestionando, no tanto el número de votos, porque a veces la gente, que simpatiza con el partido que gana, dice, pero si ya ganamos la elección, ¿por qué impugnan? no se están impugnando, la cantidad, sino la calidad de la elección, si se apegó a derecho, o no se apegó, ¿sí? Ese es el tema, entonces, se repartieron también las fluris, de los diputados locales, sin embargo, sin embargo, hay diputados impugnados, ¿en las fluris? No, en la mayoría, en la mayoría, en las fluris, yo no he escuchado, está impugnado el distrito 14, de Manzanillo, que lo había ganado, en la elección, lo ganó el verde, por dos votos, y en el conteo, lo ganó Morena, por 20 votos, y el verde, ya impugnó, esa constancia de mayoría, ese procedimiento, va corriendo, y está también, impugnado, Ana Karen, de Morena, porque se religió, por un, distrito, que no era, por el que originalmente, había llegado, y por la misma razón, está impugnado, Paco Rodríguez, que ganó el distrito 2, que se religió, no por el mismo distrito, porque él era del distrito 6, donde había ganado, en la elección pasada, y ahora se religió, por el 2, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa?, desde mi punto de vista, los dos, van a permanecer, con la candidatura, o con la, con la nominación, de la diputación, ¿por qué, por qué no procede, en este caso?, no procede, por la siguiente razón, a ver, ¿cuál es la causa, de la impugnación?, que se religen, por un distrito diferente, pero eso no, ganado, sí, yo, yo, desde mi punto de vista, la reelección es al cargo, no, no por el distrito, no te habla de que tú tienes derecho, al mil, a elegirte por un distrito, tienes derecho a elegirte, por el cargo de diputado, sí, pero sin embargo, la ley federal, establece, establece la ley federal, que, te puedes reelegir, siempre y cuando sea, por el mismo partido, que te postuló, o por uno de los partidos, de la coalición, que te postuló, sí, pero siempre y cuando, sea por el mismo distrito, eso dice la ley federal, ¿para los locales también?, no, los locales, como los diputados, anduvieron muy ocupados, todavía está, no homologaron esa legislación, entonces no se hizo localmente, la modificación, para obligar, a que la reelección, fuera por el mismo distrito, luego entonces, no les va a aplicar, la legislación federal, porque es únicamente, para los diputados federales, oye, entonces, entonces, Paco será diputado, y yo creo que Nacar, también será diputado, Paco, ya puede cenar tranquilo, y tener, un fin de semana, yo creo que ya cenó tranquilo, yo creo que no ha dejado de cenar, oye, licenciado, también, Memo Toscano presentó, bueno, nos comentó esta semana, en entrevista, que presentó, juicio de inconformidad, y juicio de defensa, electoral, ciudadana, ¿cuál es el argumento? Bueno, ahorita le busco la nota, exactamente, para leerle, qué es lo que dice, pero, él argumenta, que, muchas de, bueno, muchos de los presidentes, de casilla, no acudieron, el día de las votaciones, a sus respectivas, casillas, no llegaron, entonces, en vez de hacer, esto de que, si no viene el presidente, entonces el secretario, se convierte en presidente, este, está, el corrimiento, el corrimiento, entonces, se eligió, como al, al, al azar, eso es lo que él está, lo que él está presentando, que no fueron personas, debidamente capacitadas, por el instituto, sino que se tomaron, como al azar. Al que ya había llegado, ey, ey, siéntate. A ver, la ley, la ley previa, que, cuando, no concurren, a la casilla, la directiva de la casilla, o alguno de los directivos, de la casilla, por ejemplo, o el presidente, o el secretario, ¿sí? Este, independientemente, que pueda ser el corrimiento, tienes que completar, la directiva, ¿sí? Sí, claro. Y la ley dice, claramente, es legal, que de la fila, ¿sí? Al, en, en orden, de cómo están formados, llegan, llegan, la gente de la casilla, los funcionarios, no llegan completos, pero se instalan, les faldan, entonces dicen, vamos a completar la directiva, para empezar la votación, ya está ahí la gente formada, vamos a llamar al primero de la fila, voluntariamente, sin tendencia, pero la fila puede decir, yo no acepto, exactamente, te vas con el segundo de la fila, ¿yo por qué? Y entonces, alguno de ellos puede decir, yo sé hacerlo. Sí. Pero puede ser presidente de casilla, o sea, por ejemplo, si hay alguien formado, y no vino el presidente, le pueden decir, oye, ¿quieres tú ser presidente de la casilla? O entra el secretario. Se hace el corrimiento. Sí. Y los huecos se llenan. Los huecos los llenas con la gente. Pero los huecos de más abajo, ¿no? No, pero los huecos. Si la ley está, está en ese sentido, lo permite, que alguien, de la fila, sea miembro de la casilla, de la directiva de la casilla, cuando no se completaron. Está previsto, no es ilegal, no tienen que estar capacitados, ¿no? Y si en un momento dado, este, no hay ninguno de la casilla, ninguno fue, ¿sí? Que no es muy normal eso, porque de alguna manera, si el presidente de la casilla, o alguien de la casilla, este, no llegó, pues no llegó, y no llegó nadie, tampoco llega el material electoral. Pues sí. Entonces, el Instituto Electoral, días antes, verifica, que el material electoral, lo tenga a su disposición, la directiva de la casilla, para que se instale, y tenga el material. Si por alguna razón, alguno de la casilla falta, recurres a la fila, aunque no estén capacitados, ni preparados, pues todos aprenden, ahí en el país, ¿sí? Les dan, les dan, a ver, para que cheques tú, la credencial del lector, si te parece en la foto, o no a la persona, no ocupas estar capacitado. No, claro. Entonces, te dan una cosa. Para decir tu nombre, tampoco. ¿Qué es lo que hace, no? Ve la foto, y dice tu nombre. Claro, claro, entonces, ahí tienes que aprender, ¿sí? Además, en la casilla, en esta elección, participaron 10 partidos. Había, ahí en la casilla, 10, representantes de partidos. O sea, no es que de manera militaria, lo hayan hecho, porque, los partidos, algunos, no se conformaron en el momento, es decir, a ver, esos no. Habría que ver, si ya, en la noche que se firmó el acta, de la casilla, y se sumaron los votos, un partido dijo, protesto, porque no se integró debidamente la casilla. No se seleccionó de la fila, de manera adecuada. Si no impugnaste el hecho, el hecho, desde la mañana que se instaló, porque se firma un acta de instalación de la casilla, y los partidos, validan o no la instalación de la casilla. Pero también, si no la protestaron desde temprano, y no la protestaron al cierre, no la pueden protestar después, cuando pierdes. licenciado, porque tú se lo estás protestando, porque me diste. Algo que agregaba a él, algo que agregaba a él, que a las cinco de la mañana del día del recuento, tenía once mil seiscientos ochenta y nueve votos, y que a la una de la tarde, ya con las últimas veinticinco casillas abiertas que faltaban, tenía once mil seiscientos ochenta y siete, que le quitaron dos votos, esa es una. También dice que una legisladora participó en una mesa de recuento, y por último, dice que él fue candidato de Morena, no de Morena y Nueva Alianza, solo Morena. Y el Consejo Municipal expidió una constancia de registro como candidato de Morena y de Nueva Alianza, y según nos dijo, eso generó cierta confusión en el votante, ya que al no encontrar el logotipo de Nueva Alianza, solamente el de Morena, en la boleta muchos pusieron en el recuadro de candidatos no registrados su nombre, y que esos no se los contaron. Bueno, a ver, los votos, a ver, por la diferencia de votos, que hubo, yo estoy refiriéndome en general, no estoy particularizando, por la diferencia de votos que hubo entre el primero, el segundo y el tercer lugar, recordemos que Tey ganó por cuarenta y nueve votos, más o menos, o cincuenta, entonces, el partido que está en segundo lugar, por la diferencia de votos, puede exigir que se abran todas las casillas, y que se recuente voto por voto, entonces, hay que recordar, que ya se hizo el recuento de voto por voto, y que en lugar de cincuenta votos, o cuarenta y nueve que había ganado Tey, subió a ciento veintidós, creo, entonces, le dio más a Tey todavía, de los que había ganado normalmente, en el caso de Armería, la candidata de Morena, había ganado casi por cuatrocientos, en el recuento, quedó en cincuenta y tantos, la candidata diputada, del distrito catorce, de Manzanillo, del Verde, había ganado por dos votos, y ganó, en la noche, en la madrugada, cuando se hizo el recuento, dos votos a su favor, pero ya cuando se hizo el conteo, el cierre, porque Morena pidió voto por voto, en el cómputo, en el órgano electoral, se revirtió, en lugar de dos votos a favor del Verde, en la elección, fueron veinte votos a favor de Morena, entonces, ahí ganó Morena, acá no ganó Morena, pero es parejo, es parejo, este, el argumento que está planteando, tú vas a conocer, que plantea Memo, no es un problema, de los demás partidos, que contendieron, y en el último caso, del PRI que ganó, del PRI que ganaron, sino de que ellos, no hicieron en todo caso, un registro correcto, lo registraron mal, porque en algunos municipios, el PANAL no iba con Morena, y en otros sí, eso sí genera confusión, pero el voto, en la confusión, si votas tú, por el PANAL, y votas por Morena, y emites dos votos, y no van unidos, se anula, se anula, oye licenciado, ¿hay algún, algún antecedente, de un empate, en votos, entre los candidatos? ha habido, ha habido empates, en votos, y se recuenta, voto por voto, y si siguen empatados, se van a una elección nueva, nada más, ellos dos, o todos, no, entran todos, todos, se repite, oye Fernando, cambiándole, a las votaciones, ¿qué opinión te merece, la reunión que tuvieron, la visita que le hizo, Indira Vizcaíno, al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, en días pasados, que estuvo ahí, en clase de gobierno? Es una visita, de cortesía, hay quienes han señalado, que estuvo mal, que el presidente, hubiera recibido, a los, gobernadores, gobernadores, que ganaron la Morena, estando, ocho de ellos impugnados, la tradición decía, o la tradición era, de que el presidente, te recibía, hasta que ya, el tribunal electoral, declaraba, un ganador final, sí, sin embargo, yo no, a mí no me molestan, ni lo veo mal, que los hayan recibido, de manera anticipada, este, yo creo que a ellos, sí les molestó, porque el presidente, cuando los recibió, les anunció, que para el próximo año, los programas sociales, el 50%, nada más, pondrá el gobierno federal, y el otro 50%, lo pondrán los gobernadores, imagínate, cargarles, a los estados, el 50% de los programas sociales, sin tener recursos, y el presidente, cuando quiere, anuncia, que los va a aumentar, y que va a subir el monto, y que ahora la mitad, lo tienen que pagar, los gobernadores, yo no veo mal, el que los haya recibido, se rompió una tradición, pero bueno, las tradiciones, se han roto sin problema, ¿no? Ya no hay estado mayor, ya no existen los pinos, ya se vive en palacio, hay tradiciones, que ya se rompieron, y el gobernador también, la recibe a Indira, cuando todavía está impugnada, pero pues es lo mismo, si llegara a cambiar, lo único que va a pasar es, recibirme, pues que la recibió, sin tener la certeza, pero no cambia nada las cosas, no está mal, ni es indebido, ni es ilegal, no es ilegal, además bueno, supongo yo que hay temas, importantes, que se pueden ir tratando, y qué bueno que, yo veo bien, que sea una cita, abierta, pública, y que se dé a conocer, y no reuniones en oscurito, ¿verdad? Para mí es mejor, creo que estuvo bien, que la haya recibido, y como está bien, que hay organismos, e instituciones, que ya felicitaron a la ganadora, a la que tiene, el mayor número de votos, estamos en el proceso, de la calificación, todavía, todavía, este, falta que el tribunal electoral, determine, quién ganó la elección, lo determinó, el órgano electoral, que organizó la elección, pero no el tribunal, el tribunal, emite la constancia final, de hecho la constancia, de gobernadora electa, de gobernadora electa, la emite el tribunal, no el IE, no el órgano local, lo que, lo que pide el órgano local, es una constancia de mayoría, no la constancia de gobernadora electa, esa todavía no la recibe, en la virtual ganadora, que es, que es Indira, ¿sí? Entonces yo no lo veo mal, además hay temas urgentes, que se tienen que, que ir viendo, y que se tienen que, que ir tratando con el, con el gobernador, ¿no? Y vale más, que con tiempo, ¿sí? Hace unos días, en entrevistas, nos comentó, que sí hablaron sobre, sobre todo, por el paso de, de los fenómenos meteorológicos, que han, llegado aquí a Colima, y también comentó, que ha estado buscando, al presidente, Andrés Manuel, que fue falso, ¿quién lo comentó? El gobernador, José Ignacio Peralta, en una entrevista, dijo que fue falso, que él se hubiera reunido, con el presidente, que al contrario, lo que publicó, lo que publicó Excelsior, Andrés, que eso no era cierto, que no era cierto, que él lo está buscando, que eso lo publicó, y que se lo aclaren, en el Excelsior, y también, además de que lo está buscando, por diversas cuestiones, del estado, quiere invitarlo, a que inaugure, palacio de gobierno, cuando este, pues esté terminado, está bien, que lo invite, ¿verdad? No, sobre todo, no le ha, todavía respondido, está en espera de la respuesta, sobre todo, por las fechas y demás, tú sabes que una agenda de presidente, ahora, bueno, el presidente está recibiendo, a los gobernadores, de los estados, donde hubo elección, ya recibió, Enrique Alfaro, que dio, ah, bueno, ahí no hubo elección, pero recibió Enrique Alfaro, y una conferencia, recibió a Corral, donde sí hubo elección, y hubo una conferencia, fue, fue, Silvano Obreoles, y no lo recibieron, de Michoacán, y no lo recibieron, llevaba las pruebas, que el presidente había pedido, que se las llevaran, y el presidente le dijo, vaya, llévelas a la fiscalía, o llévelas a la, procuraduría, aquí no, no me las traiga a mí, se lo mandó a decir, no lo recibió, estuvo ahí cuatro horas, en la antesala, exactamente, del, del Zócalo, afuera del palacio, ahí, ahí de la antesala, en un banquito, entonces, no lo, no lo, recibió, eh, ¿sería una, una mala decisión, no haberlo recibido, o estuvo bien, o es descortesía, nada más, no, una descortesía, pues pudo haberlo recibido, lo que pasa, es que, eh, el presidente, el Silvano, el gobernador de Michoacán, hizo una declaración, de que el crimen organizado, había intervenido en la elección, entonces, el presidente, de una mañanera, le preguntaron, ¿qué opina de lo que dice Silvano? Dice, si tienen pruebas, que las traiga, entonces, él, se las lleva, entonces, el presidente, no lo recibe, y dice, no lo recibo, porque, yo no, no tiene por qué traerme las pruebas a mí, yo no investigo delitos, al IE, o que lo lleve a la fiscalía, o a la fiscalía, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese fue el tema, si quizás, si haya ido con otro asunto, pues yo creo que lo recibe, ¿no? No era por ahí. Y además, el presidente, está claro, que no se deja presionar, no se deja presionar, definitivo. Y si genera polémica, con eso, le conviene generar polémica, con eso, ¿no? Y bueno, Silvano, este, ya está amenazado de que vaya a la cárcel, ya lo amenazó, Morena, y lo amenazó el gobernador que va a entrar, ¿sí? Que también está impugnado, el gobernador que va a entrar, está impugnado. Hay lugares, estados donde las inclinaciones son muy serias, tienen, tienen un peso de relevancia. Este, ahora, hay lugares en que no tienen un peso de relevancia, las inclinaciones de relevancia, los candidatos que ganaron la gubernatura, en Michoacán, tiene relevancia, porque hay acusaciones muy serias, y, yo no digo que se vaya a revertir, pero bueno, es algo que se va a analizar, ¿sí? Aquí en Colima, en el caso de Colima, el Tribunal Electoral del Estado, que es el que va a resolver, el tema de la calificación de la elección de la gubernatura, ya la admitió, ¿sí? Ya la admitió, y el haberla admitido, es que la impugnación, quiere decir que la impugnación que presentaba, citó originalmente el PAN, tiene cumplidos los requisitos de formalidad, lo que se va a discutir ahora, es el fondo del asunto, porque si lo hubiera presentado, a ver, si la impugnación la presenta, este, alguien que no estuviera debidamente acreditado, para presentar las impugnaciones, usted la rechaza, entonces eso, sí está validado, ¿sí? Las formas se cubrieron, si la hubiera presentado, a destiempo, se la rechazan, también, porque no se cubrió la formalidad del tiempo, entonces se cubrió, la competencia de quien la presenta, se presentó, la, en los tiempos que la ley prevé, ya el tribunal, va a ir a analizar, el fondo del asunto, va a tardar, pero eso, pues no evita que, Indira, que tiene una constancia de mayoría de votos, pueda reunirse con el gobernador, se pueda reunir con el sindicato de burócratas, si es que se quiere reunir, para ver el tema de los sindicalizados que vienen, que parece que va a ser un poco importante, se puede reunir, para ver el tema de las pensiones, se puede reunir, para ver los temas, que consideren pertinentes, para que se esperan, a que en octubre, o en septiembre, les den la constancia, y ya va a ser tarde, total, si llegara a haber una solución, en algún sentido, las cosas cambian, pero, si no, pues no cambiarán. Bueno, pues lo importante, te diré, que el presidente, fue a jugar béisbol, y hasta la tercera, le batió la pelota, pero, pero al menos, la hizo, y también, preguntarle, esta semana, presentaron, el, quién es quién, en la mañanera, donde, pues daban a conocer, hay algunas, noticias, algunas las desmentían, las notas falsas, que no, no están correctas, de lo que hace, y dice el gobierno, así que, imagínate nomás, a ver, se crea un nuevo programa, en la mañanera, que es el, quién es quién, en las noticias, o, un espacio, o en términos, simpáticos, quién es quién, en las mentiras, entonces, el, quien crea el programa, es el gobierno, con el propósito, de desmentir, a los medios, de comunicación, que a juicio del gobierno, digan una mentira, de decir, a ver, en el perchero, Mariana, Mariana y Jesús, dijeron, de Colima, dijeron, y eso es falso, los vamos a calificar, con medios, mentirosillos, entonces, desde la mañanera, tendrán, el castigo, y tendrán, el quién es quién, esos del, del perchero, son mentirosillos, si, pudiera ser, que no es así, es un ejemplo, pero también, la gente está, diciendo, bueno, a ver, nomás van a calificar, a los medios, o también, lo que diga el presidente, porque también, se expone el presidente, a que, si él califica, lo que digan los medios, pues también van a calificar, lo que diga el presidente, lo que ya pasó, con Forbes, no, que ya le aclara, el presidente dice, que el país está en calma, te decía, ya, ya le revira, ¿no?, con lo de Forbes, el tema, te expones, te expones, a que si tú calificas, te califiquen, exactamente, ¿no?, exactamente, entonces, esta es una gran polémica, también, porque, estás creando tú, una instancia, para, calificar, el derecho, o la libertad de expresión, o la libertad de prensa, desde el gobierno, la vas a calificar, y, y yo creo que, que no es con denuestos, ni con descalificaciones, como puedes tú, en un momento dado, combatir, una información falsa, lo combates con la verdad, lo combates, este, con acciones, que sean ciertas, y concretas, ¿no?, entonces, va a ser un, un escenario, de límites, indirectos, donde, el presidente, quiere calificar, lo que la prensa dice, y la prensa, va a calificar, también, con mayor rigidez, lo que el presidente, diga, o sea, estamos continuando, con el camino, de la confrontación, y de la polarización, que no ayuda, ¿verdad? Fernando, pues ya nomás, para cerrar, te diré, lo que está publicándose, en este momento, aquí en Archivo Digital, que el activista social, David Díaz Valdés, fue asesinado, en Santiago, ahí en el municipio de Manzanillo, la tarde de este viernes, algo muy lamentable, hace unos momentos, a ver, ¿es el que salió libre? Sí, ¿es el que salió libre, hace unos días? Sí. Estaba preso, ¿no? Sí, Exactamente, bueno, pues es lo que está, trascendiendo ahorita, pero está, está eso verificado, porque es muy grave eso. Sí, confirmado. ¿Está confirmado? Muy lamentable, 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 el nivel de, de delincuencia, ¿Y por qué? ¿Por qué lo había detido a la cárcel? ¿Cuál era el hecho? ¿Que le acusaban? ¿O quién lo había denunciado? ¿Por qué había ingresado a la cárcel? Más bien, habría que investigarlo, ¿quién había denunciado? ¿Hecho la denuncia? ¿Salió libre? Sí, bueno, hasta, hasta hoy, que ya lo privaron de la vida. Híjole, eso es muy, muy lamentable. Lamentable. ¿Con qué cerramos, Fernando? ¿Qué le dices a los seguidores? ¿A los seguidores de quién? De Perchero, aquí en Archivo Digital. A los seguidores de Perchero. Bueno, este, estamos al pendiente de las impugnaciones que se han, que se han presentado. No, se van a solucionar mañana, ni pasado mañana. No hay que desesperarse. Ya lo hemos dicho nosotros y lo dice la ley. Esta etapa postelectoral, no postelectoral, sino postelección, le corresponde a los tribunales ser los actores principales y ellos son los que van a definir. Lo que ya se terminó es la confronta política. No tiene ningún sentido que un candidato acuse a otro candidato. Ya pasó la etapa donde los protagonistas eran los candidatos y los partidos. Ahora los protagonistas son los tribunales electorales que son los que en última instancia entregan las constancias de, en el caso de la gubernatura, de gobernadora electa. Licenciado, estamos viendo en pantalla una fotografía tomada hace unos días con los candidatos y candidatas de la alianza Vapor Colima. Preguntarle, ¿quién sería buena coordinadora o coordinador? ¿Quién pinta en esta pandillita? No, bueno, hay que considerar que son tres partidos. Sí. Y que no, no creo yo que vaya a haber un coordinador de todos. Sería lo ideal, pero no creo. No, por ejemplo, Morena y el Panal fueron juntos. Sí. El Panal tiene dos y tendrá un coordinador. Morena tiene nueve y tendrá también un coordinador o una coordinadora, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso va a pasar también con el Pan. El Pan tiene al momento tres diputados y tendrá un coordinador o no creo que sea uno de los ocho de la coalición. Ganó ocho. Sí. Seis de mayoría y dos los pluris. Ahí están en la pantalla justamente los ocho. No están los ocho. A ver. A ver, aquí se los damos a... Sí, cómo no. ¿Están teniendo? No. No, cuéntanos. No, falta uno, sí. Ah. ¿Está Paco? Falta Paco. Falta Paco Rodríguez. Falta Paco, eh. A ver, entonces, ¿por qué hay ocho? Sí hay ocho personas. Hay ocho personas. Está un dirigente, ¿no? Uno es dirigente. Ah, está el dirigente del PAN. Sí. Es un dirigente. el dirigente del PAN, faltaría otro dirigente del PRI y falta Paco Rodríguez. Ah, sí, de los diputados que en este momento llevan a... Creo que Paco tenía sesión. Tenía sesión Paco, creo, y por eso no fue porque es diputado actualmente del Congreso. acelerarlos se van a resolver en tal o cual sentido. Se van a resolver conforme a derecho y a que tenga el derecho de su parte. Lo que sí es desde que la confronta política ya terminó. Ya no... Hay que ver cómo se va a construir la gobernabilidad en el Estado para los próximos años. No estás pensando en que hay que seguir el pleito. Ya... ¿A quiénes ya están pensando en la elección del 24? Bueno... Pues está bien, pero que la hagan en función del trabajo. No en la... No en función de la confronta. ¿Tendremos a la... a la primera mujer presidenta de México en el 2024? ¿Es posible? Ah, como están las cosas, todo es posible ya. Es... Es posible. Yo creo que Margarita Zavala va a aspirar también. Ya es diputada de mayoría en la elección. La señora Cheuman también va a ser candidata. No sé si doña Olga Sánchez Cordero vaya a ser candidata. ¿Del PRI del PRI quiénes vería usted como candidata? Bueno, hay mujeres también en el PRI. Hay mujeres y hay hombres. Pero oye, apenas se acaba de librar un zafarrancho ahí sabroso que ya querían correr al hito y estar... No, no, al hito seguirá siendo presidente del PRI. No, sí. Ganó por casi dos millones de votos. Todos los dirigentes estatales le dieron el respaldo y quien está encabezando la disidencia es una gente completamente desacreditada y descalificada como lo es Ulises. Ulises Ruiz. No tiene nada que hacer ahí. Yo creo que los de Morena lo están impulsando. Eso es una prueba de que el PRI no está muerto, pues está vivo, está vivo que lo quieren dirigir. Y sacó sacó el 18% de los votos de todo el país. Sacó ahora más votos que cuando la elección de mí. El 18% de los votos son 8.5 millones de votos. Que no es una cosa menor. Muy bien. pasó de 43 diputados a 71. Sí. Entonces, no... Lo que se ve es la pérdida de posiciones. Perdió gubernaturas y se acabó. No. Los votantes ahí están. Ahí están los votantes. En Colima somos el segundo partido con más votos. El primero es Morena, no hay ninguna duda, pero el segundo somos nosotros. Tampoco hay ninguna duda en eso. Exacto. Y así somos los Estados. Ahí viene ya la lluvia nuevamente. Así que... Ya está aquí. Pero, no nos extrañen, estamos en la temporada de lluvias. Es tiempo de lluvias. Es tiempo de lluvias. Ni modo, hay que cuidarse nada más, por favor. Llueve, llueve hasta fuera de temporada. Porque no habría de llover en la temporada. Al fin, hacía falta. Empezaron puntualmente las lluvias a partir del día de San Juan de la Sala. No hay ninguna duda. Hoy sí, el calendario está cumpliéndose. Está cumpliendo el calendario. Bueno, te agradezco. Prepárense para la consulta, que ya viene. Y ya viene, sí es cierto. Al fin de la consulta. Vamos a ver qué opinan la gente. Nos vemos, ¿cuándo? El próximo viernes, justamente, unos días antes de la consulta, ¿no? Bueno, la consulta es el día primero de agosto. Ahí está. Sí, sí es cierto. Estamos a punto. Para que sea válida, se ocupa que voten 37 millones de ciudadanos, lo cual es imposible. no va a ser un fracaso esa consulta. No por el contenido de la pregunta, sino por la asistencia. ¿Quién está impulsándola? Morena. ¿Cuántos votos llevó Morena ahora a la elección? 16 millones. ¿Cuántos se ocupan para que sea válida la consulta? 37 millones. O sea, ¿qué millones de votos más van a llevar? No hay candidatos a diputados, no hay candidatos a alcaldes, no hay candidatos a gobernadores, no hay candidato a presidente. ¿Cuál es el motivo? O la motivación de la gente para ir a votar mes y medio después de una votación. Y luego viene el 21 de marzo la votación para la revocación del mandato. Otra elección más. Billetes hay. ¿Qué nos van a traer? Hay billetes, hay billetes. Movilizándonos y movilizando a la gente, ¿verdad? Sí. Ahí hay dinero para hacer consultas, para hacer... Pero no hay dinero para las medicinas. No. O no encuentran las medicinas. ¿Verdad? Algo difícil. Necesitamos en la Secretaría de Salud más que a un médico, a un detective. Porque el tema es que no encuentran los medicamentos. Hay dinero para comprarlos. Difícil de creer. ¿Cuál es el tema? No los encuentran. Búsquense un detective que los encuentre. Hay que buscarlo. Fernando, pues gracias. Gracias por tu paciencia y por estas opiniones. Lo que viene conmigo. Estaremos el próximo viernes escuchándote nuevamente, si nos lo permites. Nos vemos el próximo viernes. Y Mariana. Gracias, don Jesús. Gracias, don licenciado. Gracias, don Jesús. A todos los que nos estuvieron sintonizando, dejando sus comentarios. Una disculpa. Son muchísimos. No terminamos de leerlos en esta ocasión. Los voy a leer yo en la grabación. Y sí. Perfecto. Y sí son bastantes. Muchísimas gracias. El Perchero ya sabe que es un programa suyo. Le agradecemos mucho que lo respalde con sus comentarios, sus críticas. Oye, se nos olvidó comentar que Vladimir ya se estafó como Secretario de Educación. Bueno, él está en una foto que se publicó justamente ayer, creo. Ya ahí a un lado de la Secretaria de Educación, Josefina. Así que, y luego pues... Delfina, Delfina. Ah, Delfina, sí es cierto, Delfina. Bueno, pues nada imposible. Estaremos viendo, se haría uno de tus... ¿Qué? Tú lo dijiste. Tú le, ahora sí que lo invocaste. A lo mejor, ya sabías, le diste línea para que fuera México. Yo lo había dicho antes de la foto, hace ya varios años. Sí, por eso. Tú lo invocaste. Entonces... Yo dije que podía ir de Secretario de Educación aunque era mal educado. Ahí está la foto, mira, para que veas tu hechura del comentario que habías hecho. Y dije también que si no es Secretario de Educación, aunque yo creo que Pinto no se la va a dejar, puede ser Secretario de Movilidad. Porque me encantan las movilizaciones, a veces junta 10 gentes, a veces junta 15, pero moviliza a veces a la gente. Bueno, pues ahí está en pantalla ya la fotona del diputado Vladimir Parra de visita en la Ciudad de México en la Secretaría de Educación. Sería el primer Secretario de Educación que no tenga título. Pero como el presidente dice que los títulos no valen, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? En lo más mínimo. Que los títulos son para aquellos aspiracionistas clase medieros, enemigos de la patria. Entonces, él sin necesidad de título puede ser el que coordine los esfuerzos de todos los maestros y los maestros con mucho gusto aceptarán. Preocúpate Pinto. Gracias, Fernando. Pasa buena tarde y mejor fin de semana. Cuídate mucho porque ya llegó la lluvia, ya empezó otra vez, así que aguas. Pásela bien, usted también que nos vio. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí los esperamos en el Perchero el lunes seguramente o antes si hay algo que deba usted saber, con mucho gusto se lo informamos. Gracias, ten buen domingo. Gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!